Buenos días, soy Edilson Rivera Amado, realizador audiovisual. Les hablo aquí desde estas hermosas montañas de Chiquiza, San Pedro de Iguaqui. Hoy les voy a enseñar cómo llevaría a cabo mi proyecto Nubes de Páramo, armando el respectivo equipo de trabajo para la preproducción, producción y postproducción. Nubes de Páramo es la historia de Giovanni, un hombre que desde pequeño fue muy apasionado por los problemas ambientales y ecológicos del mundo. Giovanni, desde los 20 años, presta servicio voluntario en una entidad sin ánimo de lucro que se llama la Estrella Fucsia. Giovanni, cuando va a cumplir 10 años y piensa retirarse para llevar a cabo unos proyectos que ya tiene iniciados en una finca de vereda que pertenece a su madre, justamente en ese tiempo, cuando le falta un mes, un mes para retirarse, está en medio de un combate entre paramilitares y guerrilla. Él, pensando ayudar a unas personas heridas, una bala de fusil, le daña su cerebro y lo deja en estado de coma 13 meses. Cuando despierta, su objetivo, ya que no murió y su proyecto de vida es volver a la finca, donde tiene un proyecto de vivero, tiene un proyecto de una posada rural, pero su gran decepción es cuando llega a la finca y todo está desarmado, todo lo han dañado. Su baja de moral es muy grande, quiere morirse, llega a un sinsentido de la existencia tremendo. Él tiene un encuentro, un choque con su madre, a quien llegan hasta estados anímicos de llanto. Cuando todo está decepcionado, cree que todo está perdido, llegan unos turistas, llegan unos muchachos, como de esos de tendencia hippie, de esos un poco, diríamos, vagamundos. Él, en la primera impresión, no le nace nada por interactuar con ellos, pero su madre, como en una ansiedad por lo que están viviendo, les cuenta la historia. Entonces, a aquellos muchachos le ayudan a reconstruir todo. Y en aproximadamente, en un año, arman la posada rural, arreglan el vivero, arreglan los pozos, cuadran la finca de una forma muy, muy, pero muy bonita, muy atractiva. Giovanni, al final de la historia, está respirando, está sano al lado del río, escuchando el sonido del río. Está con el amor de su vida, dándole un beso y tocándole una nalga.